Propone el diputado Felipe de Jesús Enrique Serrera que se incluya en la Constitución del Estado la figura de revocación de mandato. La confianza y la gobernabilidad son fundamentales para que una sociedad se pueda desarrollar en las mejores condiciones. La revocación de mandato es por tanto un mecanismo que presiona y obliga a los gobernantes a ejercer su cargo de la mejor manera posible, sobre todo atendiendo el sentir y las necesidades de la comunidad. La población da más seguimiento al trabajo de los servidores públicos, por lo que es posible que los ciudadanos puedan evaluar y calificar de mejor manera a sus representantes y poder, en su caso, iniciar un proceso revocatorio de mandato.